si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a arcy de la línea legends la lg lg 10 si el eje 10 de takara tommy bueno de tommy de hecho ya si todavía ponen su logotipo doble bueno pues aquí tenemos amigos y amigas a la versión definitiva de arcy digo definitiva porque este le pusieron color negro los de hasbro se ve bien pero no manchen neta no manchen bueno pues aquí la tenemos ya en sus colores que debió de haber traído la de la de hasbro pues ahí está la verdad es que se ve muy bonita este ahí tenemos ahorita se van a ver otros colores más a detalle que que la que la de hasbro no trae y la verdad es que se ve genial sus sus armas pues son las mismas a excepción de que por ejemplo esta arma es de color rosa y la de hasbro trae color negro y gris la otra arma pues este es de color negro y la de estar si es gris estas son iguales no hay ningún ninguna diferencia vamos a ponerlas por acá y vamos a traer a vamos a traer a cuadro aquí a la arcy de de hasbro y pues creo que la diferencia es sustancial si le aunque se ve bien la de hasbro pues la aleja mucho de lo que los coleccionistas veteranos buscábamos que es la lars y la última y tar si bueno vamos a ponerlo por acá vamos a transformarla bueno ya sabemos que pero aunque no lo sepamos de tomos lo voy a mencionar las armas se pueden guardar aquí al igual que está de este lado y se puede poner se pueden poner las manos ahí ahí vamos a quitarlas de acá y pues las este las espadas se pueden poner aquí a un lado aquí en estos orificios bueno ahora si vamos ya a transformarla lo que vamos a hacer es sacar las piernas de aquí vamos a echar atrás esto giramos hacia abajo movemos hacia abajo giramos movemos así de esta manera levantamos aquí los pies esto lo levantamos y vamos así colapsamos colapsamos vamos a levantar la toma ahí está de aquí pues vamos a hacer hacia abajo los brazos ahí más o menos a posicionarlos de aquí al frente lo vamos a bajar así como se llevó esto ahí está lo llevamos hacia atrás y toda esta parte la llevamos hacia adelante para armar el todo el torso ahí presionamos para que quede armada bueno si embonan que embonen ahí las piezas y creo que ya está ahí está ahí está amigos y amigas RC finalmente la RC que todo mundo quería el backpack o la mochila pues a muchos no les agradó pero creo que es este lo más cercano a la figura y la transformación deseada bueno ahí está muy bonita la verdad es que es está muy bonita esta figura me gustó bastante vamos a verla de cerca para que se vea en detalle porque así como está como es blanco las luces no no dejan ver bien se pueden dar cuenta que la cara tiene un rostro en rosita se ve bastante bien labios pintados ahí pueden darse cuenta de la tonalidad las tonalidades de color también las manos son rosas y pues los grises no hay negros por ningún lado y pues está bastante bien bastante bastante bien ojos traslúcidos bueno con el light piping y pues este a diferencia de la no no es la diferencia esta también trae también trae unos topes en las manos no puede meter más allá la el arma lástima es decir que Hasbro es decir que Takara basó su molde de la misma que tengo yo de Hasbro la primera versión vamos a transformarla rápidamente aquí está no se ve mal la de Hasbro pero pues no se ve como debería ser no sé creo que el color de las vamos a quitarle el arma de aquí creo que el color de las pantorrillas bueno de los muslos hace que se vea la de Hasbro como más pantir pantir no no es pantir perdón más músculo bueno se le ve más gruesa el chamorro para que me entiendan no sé si sea mi percepción o solamente la mía o o si se ve así bueno este pues se ven bien las dos digo considerando los precios de del dólar y y la este y la importación y todo eso pues queda un poquito cara la de la de Takara a Tommy pero creo que vale la pena y este esta vale la pena porque pues también trae los cómics que le da un valor agregado a estas figuras pero como todo buen amante de la G1 todo veterano pues le va a gustar mucho más a esta a esta grisecita bueno este inclusive ahí trae su símbolo Autobot cosa que la de la de Hasbro ya vimos ahí el símbolo este me gusta más el símbolo Autobot y creo que pues es todo por el momento pues ya nada más este me queda lo último que me queda es compararla compararla con estos con este cuate el cual creo que creo que este le va a ir bien ahí está amigos y amigas nos vemos en el próximo video cuídense esta fue RCLG10 de Takara Tomy de la línea Legends gracias cuídense mucho chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!